Saludos de Romero y Gallego. All Boys, Chao, que jugaba con Independiente, Independiente, que sigue sin sumar... Sí, jugó muy mal. Debe haber jugado el peor partido del campeonato. Esto no fue penal, fue fuera del área. Yo no sé si... ¿A verla? No era de nuevo. No, no era para Rojas tampoco, que era mi duda. Es Julián Velásquez sobrevindoso. Para mí se afuera esto. Era tiro libre y acá va a venir el gol del Boys. Capaz que fue mejor que un penal porque se terminó concretando. Sí, terminó concretando el gol. Gallego volvió a cometer el error. En la semana siempre tratamos con el colombiano de practicar los tiros libres, pegarle, estudiar a los arqueros cómo se mueven a la hora de que uno le pega. Y la verdad que tuve suerte y se metió. Iba a decir que Gallego... Muy bien, Brian Sarmiento. Muy bien, Brian Sarmiento. Digamos con el colombiano de salsa. Iba a decir que cometió el mismo error que la secuencia Racing Arsenal. Es decir, tomó al Boys igual que a Boca de local. Y son distintos. Y el Boys jugó de una manera que es la manera que hay que jugar cuando vos necesitas los puntos. Ahí la dura entrada sobre Fabián Vargas que debía retirarse, entraba Santana en su lugar. Yo creo que para Independiente está todo terminado. Me dio la sensación. Yo creo que está todo terminado. Me parece a mí. ¿Por ahí? ¿Ya? Sí. Faltan 30 puntos. Yo creo que un milagro lo puede salvar Independiente. 30 puntos faltan, Diego. ¿Ya es el punto que existe Independiente? Sí, necesita... La mitad de esos 30. Y depender de otros resultados. Tiene jugadores que no se bancan la presión, que está mal físicamente, que se lesiona todo el tiempo. El técnico tiene unos cambios de estado de ánimo realmente complicados. Esto era para echar... Polémica. ¿Debió haber sido expulsado Cristian Pula? Fue un tremendo codazo a Cristiano. ¿Me dejaste pensando? ¿Todos los equipos salen a atacar? No. Ah, porque dijiste hace un rato que todos atacan. Sí, yo creo que todos tratan de atacar y hacer goles. Y durísima esta falta. De distintos caminos. Esto era roja para mí, ¿eh? Lo aseguró, lo aseguró de arriba. Claro, acá entró Farías por Caicedo en el segundo tiempo. Caicedo hizo un primer tiempo pésimo. Farías hizo un segundo tiempo pésimo. Bueno, más Independiente. Sumó dos de los últimos 15 puntos. Independiente, te voy a dar un dato más. Al último que le ganó fue a Racino. Te voy a dar un dato más. Entre abril de 2012 y abril de 2013, Independiente ganó solo seis partidos por torneos locales. Un año, seis partidos. Seis partidos. Yo te tiro atrás de ahí. ¿Cómo no te vas a ir al descenso? Sumado a este torneo, los nueve últimos anteriores, los tres veranos, 20 partidos, ganó dos. Por eso digo, yo creo que es muy difícil que se salve así. Si Gallego no encuentra el rumbo, Gallego no entiende cómo jugar estos partidos. Porque Alboi fue más. Pero ¿sabés qué? Te comían el hígado. Te comían el hígado. ¿Saben cómo jugar estos partidos? Independiente no. Ahí está Cantero mirando el partido en la segunda. Si me dejas simplemente, Chavo, esto. A mí me parece que es una cuestión de estado de ánimo lo que decía el Enzo. Lo que decía el Enzo. No es que Alboi sepa más jugar que Independiente estos partidos. Sí, Rubia, dale. El gol de Alboi, serio. Nicolás Cambiasso saca rápido para Ángel Vildoso. Se va solo desde la mitad de la cancha de final izquierda de Diego Rodríguez. Lindy. Y Alboi se va a ganar Independiente 2 a 0. Pase gol de Cambiasso. Arrancó en mitad de la cancha y no cometió a nadie. Digo, para cerrar la idea. No, no había nadie. Es cierto lo que dice Javi Doberti. Esto tiene más que ver con el estado de ánimo que con las cuestiones desde el punto de vista táctico. No lo sé. A mí, yo también tengo una impresión muy cercana a la del Chavo con relación a que está todo definido. Pero fíjate vos que si sacás la cuenta, si los otros pierden, por ahí lo pueden salvar a Independiente. Y ahora, esto, Elio, perdón, ¿eh? Era necesario esta falta a esta altura del partido. Estás perdiendo, estás terminando el partido, tiempo adicionado y Morel Rodríguez se lleva una roja. Una pena... No, pero ya a los 15 minutos perdieron la presencia los hinchas, ¿eh? No te lo decimos más. Si no matan a la incendio, me quiero poner o no. Tono, la gente que entró en contra de los jugadores, ¿te vas nervioso? ¡Dale, dale, dale! ¡Saluda a Imán! Se va enojada la gente, ¿cómo se sale de esto? Trabajando, la gente tiene razón. No estoy de acuerdo cuando empiezan a insultar a los jugadores. Yo banco a la gente, la gente independiente. Algunos, no sé, ahora se habrán tirado para atrás, pero a mí me adoran y yo no le puedo darle nada. Y adentro de la cancha mandan a los jugadores, pero yo soy el responsable, siempre voy a ser responsable de las derrotas, pasan por mí. Y el problema somos nosotros, que no podemos ganar un partido hace cinco fechas. Y entonces eso te va dividiendo un poco, ¿no? ¡Ey, nos vamos a la vez! ¡Un poquito de huevo!